Muy buenas, yo soy Jota Norte de MetaNorte.org y en este capítulo sobre dinero vengo a hablarte sobre los tipos de ingresos, concretamente sobre cómo puede fluir el dinero hacia tu cuenta bancaria. ¿De qué métodos? No te hablo sobre formas concretas de ganar dinero, de esto hablo en otros vídeos, sin embargo sí que es muy importante que entiendas cómo puede acabar tu dinero en tu cuenta bancaria. Puede parecer una tontería, pero muchas veces no somos conscientes de los tipos que hay y es esencial para poder contemplar tipos de ingresos concretos, si no, si tenemos una base sobre qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, vamos a poder pensar cosas concretas para ganar dinero y es esencial saberlo, así que vamos a ello. En primer lugar, y ese es el típico, todos los conocimientos hace falta que me extienda demasiado en esto, es tu nómina, obviamente. Haces un trabajo para otra persona o autónomo o lo que sea y simplemente ingresas un dinero al mes, es tu dinero mensual que vas ingresando de forma recurrente y que tienes más o menos controlado. Simple, no hace falta que te lo explique, este es el dinero que tiene el 99% de la población y es bastante básico. ¿Está bien tenerlo? Sí, está muy bien tenerlo, sobre todo cuando no tienes otras fuentes de ingresos, sin embargo, a mí me parece crucial que vayas desarrollando otras si quieres tener un cierto control sobre tu economía y sobre tu futuro. Control real, quiero decir. El segundo tipo serían los extras, este tipo es cada vez más común en ciertos países, como en el que, bueno, del que vengo yo, España, y básicamente consiste en sacar dinero de donde puedes, entre comillas, haciendo un servicio o dando un producto. Pues cada vez más te puedo hablar más del dinero de ciertos viajes, cuando alquilas habitaciones en tu coche o cuando alquilas una habitación esporádicamente a otra persona, o incluso cuando prestas un servicio de, yo qué sé, imagínate que tú tienes un trabajo pero al margen de eso, pues vas por haciendo trabajillos de fontanería o lo que sea. Ni cosas. Me refiero a cualquier ingreso, perdón, cualquier ingreso que tú realizas por una actividad que tú haces de forma ocasional, que no forma parte de tu actividad mensual, rutina de que te deriva en una nómina. Bien, esto es importante tenerlo, sin embargo, bueno, pues hay muchos tipos. Tendríamos este tipo de ingresos, perdón, este tipo de ingresos más o menos muy ocasionales y incontrolables que te vienen de ciertas actividades que haces y luego tienes, pues, regerías, entre comillas, de derechos de autor o de cosas diferentes, pero esto es un poco más complicado y te hablaré de esto con más calma en otros vídeos, sinceramente. Y el tercer tipo, y es el de que yo estoy bastante, bastante enamorado, cada día más, son las inversiones. Hay dos tipos de inversiones. Las inversiones en bolsa móvil, entre comillas, como la llamo yo, que básicamente tienes que estar monitorizando el mercado y limitándote a ello y jugándotela, entre comillas, y luego tienes, pues, fondos de inversión, planes de pensiones y cosas así que no tienes que hacer nada más que aportar un dinero mensual y con el paso de bastante tiempo, casi siempre, por no decir siempre, sube y se va a valorizar tu dinero. No tendría sentido si no que cosas como el IPC subieran cada año. Básicamente, ¿qué te recomiendo yo? Pues, te recomiendo que tengas la estrés, sobre todo al principio, obviamente. Me parece esencial tener un empleo hoy en día, sobre todo si tu economía no es sólida y si no tienes una serie de ahorros considerables. Sin embargo, me parece que tener unos extras es bueno, no solo para evadirte un poco de tu trabajo, si no te gusta, sino también para sentir que tienes un cierto control más o que hay alternativas, que no estás limitado o esclavizado, entre comillas, por esa nómina. Y finalmente, las emisiones me parecen cruciales como apuesta de largo plazo. Me parecen, de verdad, esenciales, sobre todo en un mundo donde cada vez más la jubilación es más precaria, por cómo está hecho la natalidad y por cómo evoluciona la economía. Me parece esencial que tú, al margen de cómo te gestiones las cosas tu estado, te preocupes tú de tu jubilación, entre comillas, o de tu economía a largo plazo invirtiendo para revalorizar tu dinero. Porque piensa que cuando no revalorizas tu dinero, se devalúa. Cada año la moneda sube, el coste de dinero sube, y tu dinero en el banco, en principio, o sea, porque lo pongas a rendir en un fondo de inversión o en la bolsa, no sube. No obstante, te hablaré con más detalle de estos próximos vídeos o simplemente quería explicarte de forma muy general estos tres tipos. Y eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.